Nos trasladamos a un lugar recóndito de la provincia de Panamá Oeste, específicamente en Santa Clara de Arraiján, está el espacio verde de la candidata presidencial Maribel Gordó. ¿Qué representa este lugar, Parón? Bueno, un lugar importante, no sólo por el verdor, por la naturaleza, por la tranquilidad, sino porque también constituye ese espacio en medio de áreas que a veces creemos muy urbanas. ¿Qué se escuchan los pajaritos aquí donde estamos? ¿Aquí hay un escape para usted de meditación? Así es, es un espacio que me brinda esa tranquilidad para la lectura, que es una de mis fascinaciones, para establecer ese análisis sobre los problemas nacionales, trabajo acá. Ahora me enteré que tiene una gran amiga de muchas décadas, hábleme de ella. Sí, convivo desde hace 35 años con Leonela Gordón, Leoni, mi lora, una lora que es parte de la familia, que nos ha dado momentos de placer, también de preocupación, porque cuando los animales se enferman, ellos constituyen un integrante de tu familia. Leonela tuvo un episodio donde se quebró una de las patas y eso para nosotros fue preocupante, fue enyesada. Hoy día tiene lo que le llaman estas prótesis de metal, ha sobrevivido por el calor, el cariño, la amistad, el amor que le tenemos a Leoni y habla, es educada, no habla. No dice malas palabras esta lora. No dice malas palabras, pide cosas y le gusta, a ella le gusta que le digan, Leoni, ven, cabecita, cabecita, para que la acariciemos. Gordón, quien estudió valorización económica de los bienes y servicios ambientales, se declara ecologista, defensora de la naturaleza, entendiéndose la relación armónica entre el hombre y el ambiente. Cuatro años vivimos en Penonomé, en un espacio, un entorno donde gozábamos de naturaleza, de los árboles, de los frutales y convivo mi juventud en la arena de Chitrés, donde también a pesar de lo que se dice de que los azuarenses tumbamos árboles, no hay árboles, hay árboles frutales y defendemos esa naturaleza. Porque a veces creemos en esa naturaleza en abstracto, que los seres humanos no forman parte de ella, o seres humanos que creen que la naturaleza no constituye parte de nuestra vida. ¿Y cómo sería esa planificación entonces en el plano económico, en el plano de su gobierno, en el tema ambiental? ¿Cuáles serían esas políticas que aplicaríamos? Hemos planteado un plan para la vida digna que tiene que ver en una de sus estructuras con el desarrollo sostenible. Creemos en la necesidad del ordenamiento a partir de nuestros recursos, por ejemplo, el recurso hídrico, en la necesidad de levantar un proyecto que mire, fije, promueva belleza escénica. Panamá, de la ciudad de Panamá hasta el último punto del interior del país, brinda eso. Diferentes verdores, diferentes estructuras ornamentales, flora, fauna y creemos que en el devenir de promover, por ejemplo, el turismo, ese turismo ecológico pero responsable, porque hay un turismo ecológico que no está siendo responsable. Promover la educación ambiental desde los primeros años y que en los proyectos de vivienda se preserven los espacios verdes dentro de las comunidades son los pilares del plan de gobierno de Maribel Gordón, un ecologista amante de la vida silvestre. Delía Muñoz, Telemetro Report.